Un menor de edad de nacionalidad mexicana perdió la vida en el tiroteo perpetrado el miércoles en una escuela en Winder, Georgia. Atentado que dejó como saldo a cuatro muertos, según confirmó el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Consulado General de México en Atlanta se comunicó con la familia del menor identificado como Cristian Angulo. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento del menor mexicano y transmite sus condolencias a la familia, así como a la comunidad de Winder ante este trágico evento. Señaló la dependencia a través de un comunicado. El gobierno de México condenó enérgicamente el artero crimen y denunció la violencia perpetrada a causa de armas de fuego.